Habitantes de San Rafael de Cerro Gordo no tienen agua desde hace meses, esto luego de que el pozo está inservible. Son 600 familias aproximadamente las que sufren por falta del vital líquido. Para abastecerse pagan 600 pesos por una pipa de agua, y de la cual no todas las familias tienen la economía suficiente o estable para estar pagando dicha cantidad. Los habitantes han señalado que ya han hecho diferentes peticiones a la autoridad competente, pero no hay una respuesta concreta. Actualmente piden el estudio denominado Aforo, con el cual se determinará si aún el pozo sirve o si bien se debe hacer uno nuevo. Primero, línea de conducción, tanque elevado, incluso para que se gane menos, se gaste menos energía eléctrica, porque si el tanque está elevado, el agua baja por gravedad, y entonces de esa manera la gente, pues nada más con que se pongan válvulas para que se distribuya correctamente el agua. Y rehabilitación de la obra de agua potable, que es una obra que se hizo desde hace más de 30 años y que nunca, absolutamente nunca, ha recibido mantenimiento y que al contrario. Han hecho otras obras en algunas calles, como del drenaje, por ejemplo, y se ha deteriorado la tubería del agua potable. Tras su manifestación pacífica, las afueras de Presidencia Municipal fueron atendidos por la directora de Desarrollo Social y Humano, Cecilia Cermeño Vázquez. Se les informó a los manifestantes que realizarán análisis técnicos al pozo, para hacerlo correspondiente y resolver los problemas. En relación a la ayuda con agua potable, se les enviará pipas a medida de lo posible, sobre todo para los habitantes que no alcanzan de este vital líquido. Meganoticias.